Y vendría siendo no estéis afanosos, ese vendría siendo el tema, si lo quisieran anotar por ahí. Bueno, primero que nada estaba buscando qué es la palabra afanosos. El término afanosos viene de afán y la mayoría de veces lo hemos escuchado, pero buscando más bien una definición dice que afán es el empeño o interés que se pone en una cosa, consagrarse al trabajo. Esa vendría siendo como una definición de lo que es el afán. Ahora, si concebimos la idea del afán como un esfuerzo, como un empeño que se pone sobre alguna actividad en específico, podemos sacar un montón de actividades en las cuales nosotros nos esforzamos en la vida diaria. Podría ser, por ejemplo, nosotros ponemos nuestro afán en el trabajo, en el caso de los más jóvenes en el estudio quizás, en nuestro físico o en la salud, si así lo vemos, en conseguir el vestido, como dice la palabra de Dios. O también ponemos afán en buscar una estabilidad económica para nuestro sustento. Eso vendría siendo alguna de las cosas en las cuales nosotros ponemos nuestro afán. Entonces, yendo en cada una de ellas, primero estaría que nosotros ponemos nuestro afán en el dinero o en la estabilidad económica. Ahora, buscando también qué es estabilidad. Vi que era cualidad de estable que mantiene el equilibrio. No cambia o permanece en el mismo lugar por mucho tiempo. Ahora, veamos algunos ejemplos. Bueno, en nuestro caso sabemos que la escritura que se escribió antes de nosotros es para nuestra enseñanza. Veamos algunos ejemplos de personas en el antiguo tiempo que pudiéramos decir que tenían estabilidad económica. Así que quiero que me acompañen a Génesis 12, del 1 al 4. Y si me hace el favor mi hermana Laura de leerlo, por favor. Amén. Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Amén. Dice, Pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldecire. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amén. Bueno, vemos de que este es un ejemplo. No se vayan de Génesis, vamos a regresar ahí. Uno de los ejemplos de los personajes que pudiéramos decir que tenían estabilidad económica era Abraham. Ahora, vámonos a Génesis 24, y vamos a leer el 1 y después el 10. Génesis 24, el 1 y después le iremos el 10. Génesis 24, el 1 y después el 10. Amén. Era el 1 y... Del 1 al 10. No, 1 y después el 10. Era Abraham y había viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. El 10. Y el triado tomó 10 cameos de los cameos de su señor, y se fue tomando todas las clases regalos escogidos de su señor, y pues en camino llegó a Misericordania, a la ciudad de Nacor. Amén. Bueno, tenemos en el caso de Génesis 24, el 1 cuando dice que Jehová había bendecido a Abraham en todo. Sabemos que Dios en Génesis 12, como lo habíamos leído, Dios le había prometido a Abraham pues engrandecerlo. Ciertamente lo había hecho. Y el propósito de que leyéramos el 10 era porque, para ponerlos un poco en contexto, Abraham ya era avanzado de años, y había mandado a uno de sus sirvientes, que me parece que era su mano derecha, el que tenía el control sobre sus bienes, que fuera a buscar la esposa a su hijo. Ahora, dice que llevó toda clase de regalos, que llevó toda clase de regalos, me parece, y camellos. Recordemos que los camellos en el antiguo tiempo, y aún ahora, son posesiones bastante caras, son, o sea, representan una considerable cantidad. Entonces, Dios había engrandecido en todo a Abraham. Uno de ellos, uno de esos aspectos en los cuales Dios lo había engrandecido y lo había bendecido, vendía haciendo la estabilidad. Otro personaje, José, ahí mismo en Génesis, vamos a Génesis 41, y vamos a leer desde el 37 al 43. Génesis 41, del 37 al 43. Génesis 41, del 37 al 43. Dice, El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en sus cuellos. Y lo hizo cubrir en su seguro carro, y pregonaron delante de él. Doblaba la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén, gracias. Bueno, en el caso de José, para ponerlos un poco en contexto de ese capítulo, ahí José había interpretado el sueño de Faraón de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Ahora, recordemos, no sé, bueno, no sé si habrán leído un poco la historia de José, creo que antes ya la hemos tocado, mi hermana creo que la tocó hace unas semanas, pero en el caso de José, recordemos que él fue vendido, que él pasó por la cárcel, que él, bueno, pasó por muchas cosas, pero me llama mucho la atención el hecho de dónde Dios lo puso. Él, donde se encontraba. Recordemos que, si seguimos leyendo, en el caso de la historia de José, él vino a tener una posición bastante elevada. Recordemos que sus hermanos regresaron después, porque solo Egipto, me parece, había tenido granos. Solo ellos habían sobrevivido a la hambruna que se había dado en aquel momento. Así que José se encontraba con estabilidad económica. Otro, Salomón. Vamos a Segunda de Crónicas 1-1. Mi papi nos va a hacer el favor de leer. Segunda de Crónicas 1-1. Me avisan. Ya. ¿Cuándo? Ya. ¿1-1, Sipa? Sí. Segunda de Crónicas 1-1. Adam Z-Enoff. No, Segunda de Crónicas. Sí. Segunda de Crónicas 1-1. Sí. Segunda de Crónicas 1-1. Segunda de Crónicas 1-1. Y San Ramón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, fue con él, y le engrandeció sobremanera, y le engrandeció sobremanera. Amén. La parte que, aparte de que dice en ese versículo que Dios lo engrandeció, lo primero es que Dios estaba con él. Ahí mismo, en Segunda de Crónicas, me gustaría que leyéramos siempre en el capítulo 1-7-12. Segunda de Crónicas, ahí mismo, en el primer capítulo, del 7-12. Amén. Y aquella noche, apareció Dios a Salomón, y le dijo, Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, Tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto, oh rey, en un lugar tuyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto, oh rey, sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. ¿Cuál otro? Hasta el 12. Hasta el 12. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, Por cuanto hubo en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Bueno, sabemos entonces que Salomón también, bueno, aparte de ese rey, tenía una buena estabilidad. Vamos a Primera de Reyes 10. Y esa la leo yo. Sería Primera de Reyes 10. Vamos a leer el 14 y el 15. Primera de Reyes 10. Amén. 10, vamos a leer el 14 y el 15. Bueno, dice, El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Bueno, estaba haciendo una investigación acerca de los talentos y buscando, me parece que los talentos equivalen, bueno, un talento equivale a 385,350 dólares. Así me parece. Bueno, entonces, si hacemos la cuenta de los 666 talentos de oro que ahí aparecen, vendrían siendo 256,643,100 dólares de renta cada año. Todo eso sin contar, había dicho el 15, lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. En el caso de la contratación de especias, recordemos que, bueno, era un mercado bastante grande antes. Entonces, imaginémonos de la fortuna que tenía Salomón. Ahora, estas personas poseían estabilidad económica, pero no hay uno solo de ellos que la haya obtenido sin ayuda de Dios. Ni uno de ellos, absolutamente ninguno. Ahora, ¿qué sucedió con aquel que pensó que lo que tenía era suyo? Bien, vamos a Daniel 4. Daniel 4 y vamos a leer del 30 al 33. Daniel 4. Sí, Daniel 4. 4 del 1 al 10. No, del 30 al 33. Daniel 4, del 30 al 33. 3 del 1 al 10. Ajá. Ay, que levanten el dedito. Amén. Daniel 4, ¿sí? Del 30 al 33. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? ¿Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una gota del cielo? A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que al altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comilla y hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Amén. Bueno, ese era Nabucodonosor. Él pensó que era la Babilonia que él había edificado. Pero sabemos que no era así. Ahora yo pregunto, ¿no viene acaso, recuerdan cuál era el apartado que estaban viendo? Estaban viendo que nosotros ponemos nuestro afán muchas veces en conseguir la estabilidad económica o en conseguir dinero. Pero yo les pregunto, ¿no viene acaso nuestro sustento de Dios? Y únicamente de Dios. Amén. ¿Podemos hacer nosotros algo en contra de lo que Dios hace? ¿O tendremos nosotros a nuestra disposición más cosas de las que Dios tiene a su disposición? Absolutamente no. Bueno, vamos a leer Job 38, del 1 al 7. No vayan ahí, yo se los leo. Pero si quieren anótelo, es muy bonito. Me gusta mucho esa parte. Job 38, del 1 al 7. Se los leo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, señor como varón, tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahora, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alma? Es lo que les decía, hermanos. ¿Cómo podemos hacer nosotros algo en contra de lo que Dios ha hecho? Ahora, también les había mencionado que otra área o otro apartado en el cual nosotros podemos poner nuestro afán es en el trabajo, en el caso de los adultos y en el caso de los más jovencitos, en el estudio. En el caso del trabajo o el estudio, muchas veces nosotros buscamos desesperadamente trabajar o estudiar. Y esta puede ser por distintas causas. Puede ser, en el caso de si nos dedicamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y ponemos nuestro afán y nuestro empeño en ello. Puede ser para obtener un mejor lugar social o para jactarnos de que conocemos, en el caso del estudio. Ahora, en el caso de obtener un mejor estatus social, esto vendría cerca del dinero, de la estabilidad económica. Muchas veces nosotros buscamos trabajar y no necesariamente es para obtener nuestro sustento. Si no, puede ser, en el caso de los mayores, para agradar a mi jefe, para ser tomado en cuenta, para tener más dinero, para ser alguien en la vida. Si buscamos agradar a nuestro jefe o, en el caso de aquellos que estudian, a nuestro profesor o a nuestros compañeros, Quiero que nos vayamos a Gálatas 1.10. Por favor. Amén. Es bastante conocido. Pues, busco al favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Porque todavía agradar a los hombres no sería cierto de Cristo. Amén. No sé si se escuchó. Sí. Sí, le dámolo otra vez, por favor. Sí. Pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. No buscamos agradar a nuestro jefe, ni tampoco a nuestro profesor. Ahora, para ser tomado en cuenta, decimos muchas veces, vamos a Salmos 1, y vamos a leer del 1 al 3. Amén. Se los leo, hermanos. O no sé si lo está... ¿Me avisan cuando ya lo hayan encontrado? Ok. ¿Puedo poner más? Sí. ¿Puedo poner más? ¿Puedo poner más? ¿Dale el lugar 3? ¿Puedo poner más 3? Parte de la 8 va a salir. Parte de la 8. Amén. ¿Ya? ¿Más? Ok. Bueno, Salmos 1, del 1 al 3. Y dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Ahora, me llamaba mucho la atención mientras Dios ponía esto en mi corazón, porque mientras le escribía, se me dio en la mente, muchas veces uno pone el empeño en el trabajo, en el estudio, para ser alguien en la vida. Vamos a Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Me avisen, por favor. Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Los espero. Sí, Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Amén. Amén. Si yo no sé lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ni nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemada, y no tengo amor, de nada me sirvo. Amén. Ahora, para ser alguien en la vida, pensábamos, nosotros ya somos alguien en la vida, y si somos alguien, somos alguien muy importante. ¿Quiénes somos? Somos hijos del único y altísimo Dios. Y somos alguien, no porque hayamos hecho algo para merecerlo, no porque hayamos trabajado para conseguirlo, o por nuestro trabajo, o por cuánto empeño hayamos hecho, o cuánto sepamos. Es más, nosotros somos hijos de Dios, somos alguien en la vida, somos la sal de esta tierra, menciona. Y somos alguien en la vida, por algo, y más bien por el trabajo que alguien más ya hizo por nosotros. Me gustaba mucho, bueno, es uno de mis versículos favoritos, que tocábamos el viernes. En la mayoría de él me lo tocaba, que es Juan 4.34. Si me acompañan ahí, Juan 4.34 en los evangelios. Me avisa, Juan 4.34. Sí, Juan 4.34 en los evangelios. Jesús le dijo, les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Vamos a Hebreos 2 y vamos a leer del 5 al 10. Sí, Hebreos 2 del 5 al 10. Que vea todo, amamos. Amén, dice. Oye, todavía no. No, todavía no, no me han avisado. Ya, espérense, espérense. Hebreos 2 del 5 al 10. Sí, sí. Espérame. O todavía no. No, está bien. A ver. Ah, ok, ahora sí. Amén. Porque no sujetó a los ángeles el mundo bienhidero, que sepa. Sí, sí. Acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles, que coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios buscase de la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Nosotros somos alguien por el trabajo de alguien más, y eso se lo dio a nosotros de manera gratuita. Ahora, ya vimos que nosotros ponemos nuestro afán en la estabilidad, en conseguir un trabajo o en el estudio. Y también, ayer viendo esto, se me venía a la mente en el físico, poner nuestro afán en este cuerpo físico, o en lo que algunos confunden con la salud, porque no es lo mismo. Ahora, buscaba la definición de salud, y dice que es el estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión, ni padece ninguna enfermedad, y ejerce con normalidad todas sus funciones. Ahora bien, cuando yo le digo que ponemos afán en nuestra salud o en el físico, no estoy diciendo que hay que descuidar la alimentación, que hay que ir a comer todo lo que hace daño. No, tampoco. O comer todo en exceso y sin control alguno. Aquellas papitas, las hamburguesas, en el caso de los albañones, pupusas, perdón. O sea, no. Sino que todo con moderación. Ahora, sin embargo, es muy diferente tener salud, o buscar tener salud, y querer verse saludable estéticamente. Ahora, ustedes saben que Dios ha hecho todo perfecto. El cuerpo humano puede curarse a sí mismo. Y si nos alimentamos bien, y si cuidamos de este cuerpo, para evitar que este se desgaste demasiado. Ahora, tenemos que recordar lo que dice Corintios, Segunda de Corintios 4.16. Por favor, Segunda de Corintios 4.16. No sé si ahí estará mi tía Delmi, si me hace el favor de leerlo, por favor. Segunda de Corintios 4.16. Amén. Amén. Por tanto, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Muchas gracias. Bueno. Recordemos que más importante es lo que está dentro nuestro. Obviamente, nosotros buscamos tener salud, ¿verdad? Porque, estando saludables, es como más podemos trabajar para Dios. Vámonos a Isaías 53.5. Isaías 53.5. Isaías 53.5. ¿Me avisan, me levantan la manita, por favor? No, se le dio. Ya se le va a pasar. Isaías. ¿Sí? Sí, ese es, pero hay que esperar. Isaías 53.5. ¿Amén? Sí. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llada fuimos nosotros curados. Amén. Ahora, recordando esto, recordemos que nuestra sanidad, sí, hay que cuidarse, sí, hay que seguir esas medicinas, porque por algo está la medicina, por algo Dios lo ha puesto ahí. Sí, pero recordemos que nuestra sanidad no solo viene del jarabito que uno se toma todos los días, o de las medicinas que nosotros ingerimos, o de la alimentación. En realidad, nosotros recordemos que nuestra sanidad viene de Dios. Dios no viene por nuestras fuerzas, no viene por cuánto yo aguanto, no viene por cuánto yo me cuido, sino que viene de aquel que constituyó el concepto de salud, y que nos la da a nosotros si nosotros se lo pedimos a él. Entonces, ahora yo les pregunto, recordemos que Dios, él pintó, él creó, él hizo todo del cuerpo humano. Ahora, ¿nosotros vamos a sanarnos a nosotros por nosotros mismos? ¿O podemos ser nosotros mejores que aquel que conoce absolutamente cada vena, cada arteria, cada cartílago, cada hebra de nuestro cabello que conoce cuánto se nos caen, cuánto nos crecen? La verdad es que nosotros no nos comparamos con lo que Dios conoce de nosotros. A mí me gusta saber de que Dios conoce más de uno de lo que uno en algún momento se va a conocer. Ahora, esa es una parte de la salud. Recordemos que nuestra salud viene de él. Ahora, hay otra cara en la moneda. Verse saludable por estética. Quiere verse bonito en otras palabras. Vamos a 1 Timoteo 4, 8. Primera de Timoteo 4, 8. Y me avisan, por favor. Primera de Timoteo 4, 8. Primera de Timoteo 4, 8. Amén. Amén. Porque el ejercicio corporal va a pocos es provechoso. Pero la ciudad para todos aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Ahora, lo mismo. No le digo que hay que ir a comerse todo el mundo y descuidar la salud. No. Pero, ¿será que es más importante eso que nuestro corazón? Recordemos que por sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque él manda la vida. Les pregunto, cuando nosotros vamos a dormir, justo antes de que uno se quede dormido y cuando ya está uno arropadito con las mantitas, colchas, le decimos aquí en El Salvador, y nosotros cerramos nuestros ojos. ¿Acaso no en ese punto del día cuando uno está cansado o cuando uno ya solo tiene sueño? No solo somos nosotros y Dios. No hay nadie más. Somos los únicos. Solo estoy Dios y yo. Jesucristo, el Espíritu Santo. Nosotros. O cuando oramos, por ejemplo. Nosotros nos vemos cuando hablamos con Dios, nos vemos en comunión, nos vemos en paz. Recordemos que hemos sido justificados delante de Él. Pero, ¿será que nos vemos bonitos? ¿O será que importa si nos vemos o no bonitos físicamente? Él nos ve bonitos. Nos vemos bonitos por quien está dentro nuestro. Por Jesucristo. Vamos a 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 17. 16, 7. ¿Me avisen, hermanos, por favor? 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. A su parecer, a su parecer, a su parecer, a su parecer, a lo dando listaturas, dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Amén. Recordemos, no sé si alguien sabe de quién hablamos aquí. Hablamos de David, del rey David. Dice que David era rubio, de ojos y semblante hermosos. Él era bonito. Yo, no, hermano. No, mentira. Pero Jehová mira el corazón, no lo que, él no es todo palpable. Él lo ha creado, claro que sí. Mas él mira nuestro corazón, nuestra piedad. Ahora, por último, uno de los, pues, últimos aspectos en los que nosotros, no vamos terminando todavía, tranquilos. Pero, bueno, uno de los últimos aspectos en los cuales nosotros muchas veces ponemos nuestro afán es en el llamado vestido. Ahora, en el caso de nuestras hermanitas acá, muchas veces nosotros vemos mucho la ropa, los zapatos, el maquillaje. Vamos a Proverbios 31.30. Proverbios. Proverbios 31.30. Amén. ¿Me avisan? Ya. Ah, ok. ¿Sí? Proverbios 31.30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, eso será alabada. Amén. Ahora, con esto tampoco quiero decir que uno no se puede arreglar o nada, no. Pero el poner eso antes que nuestro corazón es el problema. Ese es, sí, ese es siendo la dificultad que se nos presta a veces. Ahora, ese es el caso de las hermanitas, ¿verdad? Lo que se me vino a la mente. Pero en el caso de los hombres, por lo que he notado de nuestros hermanos, vendrían siendo... Yo he visto bastante que les gustan los autos. Que estén bien cuidados, a veces más cuidados que ellos mismos. Vamos a Hebreos 9.28. Hebreos 9.28. Hebreos 9.28. ¿Me avisan, por favor? Hebreos 9.28. ¿Nueve? Sí, 9.28. Lo voy a leer mi mamá. Así, también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No, yo creo que no es eso. No. Ah, sí. Sí, sí. 9.28. Sí, sí. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Amén. Bye. Bueno, ahora, sabemos que la venida de Jesucristo va a ser, el supremo llamamiento va a ser un abrir y un cerrar de ojos. Y ayer yo pensaba, no creo que nos dé tiempo de arreglarnos, la verdad. O yo creo que nadie va a ir en carro, ¿verdad? Porque yo creo que todos estamos deseosos de que Él venga ya. Si se puede, ya. Ahora, vamos a Eclesiastes 1, del 1 al 5. Eclesiastes 1, del 1 al 5. A mí me avisan, por favor. Eclesiastes 1, del 1 al 5. Ok, ¿Laura? Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con su chisafana debajo del sol? Generación va y generación viene. Más la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Amén. Bueno, permítanme, quiero ver. Bueno, vamos a leer ahora. Creo que me equivoqué. Bueno, no sé si recuerdan, hermanos, una parábola que el Señor Jesucristo daba a sus discípulos acerca de aquel hombre que había guardado todo en sus graneros. Que había trabajado y había dicho al final de todo y creo que había dicho que iba a derribar los graneros que ya tenía y iba a ser más grandes porque podía almacenar más así. Pero, ¿qué pasaba en la noche? Le llegaban a pedir su alma. Y la pregunta es simple, ¿de qué sirvió? ¿Y su alma? ¿Qué es lo que en verdad va a traspasar? Bueno, ahora bien, verdaderamente ustedes podrían decirme que todo lo que hemos, el vestido, el trabajo, pues la estabilidad, la salud o el físico, es necesario para subsistir. Y puede ser cierto porque somos carne, lastimosamente nos tocó esto por Adán, pero la pregunta es, ¿en qué orden son necesarios? ¿Cuál es más vital que el otro? ¿Cuál se necesita primero? ¿Cuál no se necesita primero? ¿Cuál va de tercero? ¿Cuál va de cuarto? ¿Será que la comida va primero? ¿Será que el dinero va primero? ¿El trabajo? ¿Al revés? ¿O será que Dios va primero? Y lo demás viene por añadidura. Vamos a Mateo 4.4. Se lo saben, mis hermanos de memoria, ¿verdad? La tentación de Dios. Mateo 4.4, me avisa, señor Manitos, por favor. Amén. Amén. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan que dirá el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. Amén. Ahora, con esto, no quiero decir que no vamos a quedar en casa y que no vamos a salir a trabajar, no. Bueno, recordemos que lastimosamente puede que haya sido eso lo que íbamos a hacer en un principio antes de la caída de Adán, pero por Adán ya no se puede, ¿verdad? Si no que tenemos que trabajar. Pero, tengan por cierto, que Dios es lo primero y lo único en realidad que necesitamos para sobrevivir, para sobrevivir y para más. Porque yo sé que ustedes se han dado cuenta, hermanos, que Dios no da justo, Él siempre da sobre y abundante. Ahora, vamos a ahí mismo en Mateo. Le voy a leer Mateo 6.33. Mateo 6.33, lo anotan ahí. Mateo 6.33, dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, o serán añadidas. Amén. Ahora, les decía de que Dios es lo primero y lo único que necesitamos para sobrevivir y más. Ahora, ¿por qué digo y más? Les decía que porque Dios siempre da y sobre y abunda. Vamos a Romanos 8.32. Me avisan, hermanos. Romanos 8.32. Se los leo. Dice, El que no es que timone a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. También me ponía a pensar, bueno, no yo, sino Diosito en mí. Hay un dicho aquí en El Salvador que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y significa que, bueno, aquí en El Salvador se le da el significado que hay una gran diferencia entre decirlo y hacerlo. Que es muy fácil decirlo. Que es muy fácil decirlo, pero hacerlo ya es complicado. Que es, quizás alguno en algún punto debe haber pensado, sí es fácil para la hermanita decirlo, que confiamos en Dios, que Él es el único. Sí, pero para hacerlo. Y puede ser difícil, la verdad es que sí, pero en realidad no debería ser difícil. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hacer para que no sea difícil? Ah, es que hay una clave. Y eso creo que ya hace un par de años, es una frase muy bonita, y es la clave para todo lo que hemos estudiado hasta este punto. Es que Dios sea nuestra prioridad y no nuestro último recurso. Ahora, en el caso de la palabra de último recurso, esta frase se utiliza cuando se han tratado o se han, pues, gastado, digamos, todo, agotado, todos los medios confiables. O todo aquello que nosotros teníamos enfrente y es la última alternativa, lo que se recurre en último lugar. Vamos a Lucas 15. Lucas 15 y vamos a leer del 14 al 24. Se lo voy a leer yo, me avisan. Lucas 15, del 14 al 24. ¿Me avisan, hermanos? Amén. Bueno, es la parábola de... Bueno, vendría siendo la parábola del padre perdonador, más aquí. Se conoce como la del hijo pródigo, ¿verdad? Dice, el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le dije, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Ahora, esto me parece que estaba en las manifestaciones. ¿Qué hará? Decía Dios. Con aquellos en los cuales ha puesto su espíritu. Sino recibirlos con los brazos abiertos como hizo el padre en esta parábola. Ahora, en este caso el joven había gastado todo, toda la parte de su herencia que tenía. Y llegó hasta el punto, lo desfilfarró. Fue, quién sabe todo lo que habrá pasado. Y por último, llegó a apacentar cerdos. Ah, y ya cuando estaba, ya cuando faltaba, ya cuando no tenía nada, cuando buscaba alimentarse con la comida de los cerdos, se acordó de su padre. Ahora bien, obviamente si él hubiera tenido más cordura, hubiera pedido a Dios sabiduría, no habría hecho lo que hizo en primer lugar, ¿verdad? Pero si se hubiera recordado de su padre antes de que comenzara a faltarle, o antes siquiera de que todo eso pasara, ¿no creen que se habría ahorrado muchísimos problemas? Claro que sí. No hubiera tenido ninguno, la verdad. Algo similar lastimosamente sucede con nosotros. Cuando uno siente un malestar en su salud, cuando ya uno va avanzando en edad, y uno dice, ay, no, ya me ven las piernas o los brazos, o en el caso del dinero, cuando la situación económica no parece ir muy bien, uno hace y deshace tratando de arreglarlo por uno mismo. Uno toma remedios, uno toma pastillas, sí, uno busca, vende todo, pero busca algo para solucionarlo uno. Ah, y después recordamos que tenemos un padre que hizo los cielos y la tierra, aquel que pintó el universo, que conoce su extensión, aquel que llama y que le hace caso. que escucha la voz de siete mil setecientos millones de personas y no confunde la suya y sabe exactamente quién es, la edad que tiene, su corazón. Él escucha nuestra voz, no se confunde con otras y Diosito pasa muy ocupado, pero él siempre tiene tiempo para uno. Sabe exactamente el tono de quién es, sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y él se toma la molestia de cumplir todo lo que nosotros le pedimos. Ah, pero uno se acuerda de él ya. Bueno, ah, pues, ¿desde cuándo se habrá cortado? No sé si... un poquito fue. Ah, ok. Bueno. No, bueno, Mateo seis, veinticinco al treinta y tres era. Vamos ahí. Ah, pues no, fue poquito, porque yo vi cuando, cuando el hijo me vio hablar. Amén. Mateo seis, del veinticinco al treinta y tres. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué besiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Bueno, Dios se encarga absolutamente de todo, y tiene tiempo para escucharlos, es para escucharnos, la verdad, aun cuando nosotros nos quejamos, aun cuando nosotros dudamos, y a Él aún así, se toma el tiempo de cumplir lo que nosotros pedimos, y es conforme a su voluntad. Les voy a leer Filipenses 4.19, se lo puede leer yo, si quieren solo lo anotan, Filipenses 4.19. Dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, esas son palabras de Dios. Aquí no hay vuelta a Dios, aquí son palabras de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Y si Dios dice algo, habrá alguien que lo pare de cumplir lo que Él desea. No, no. Vamos a Daniel 4.35. Por favor. ¿Me avisan? ¿Concí esto? Daniel 4.35. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Daniel 4.35. Daniel 4.35. Amén. Bueno. 4.35. Y dice, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Vamos a Mateo 6.19. Mateo 6.19 de los evangelios. Mateo 6.19. ¿Me avisan, hermanos, por favor? Amén. 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 Ajá. Amén. Amén. Dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y... No, no, no. Hasta el... Perdón, 21. Hasta el 21, hermanos. Perdón. Si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Ahora, ya para ir aterrizando, hermano, no es que nos vamos a quedar en la cama y no vamos a salir, allá afuera anda el león, no voy a salir a trabajar. No. Porque tenemos que hacerlo, verdaderamente. Y el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pero el ponerlo antes, o el dedicar nuestra vida a esas cosas que les había mencionado a cualquiera que se les ocurra, antes de poner a Dios, es un problema. Porque sabemos que de Dios subsisten y existen todas las cosas. aún las que no vemos, porque, como decía el hermano, que no lo veamos no significa que no estén ahí. Ahora, ya habíamos leído Juan 4.34, pero para ponerlos un poco en contexto, se trata de la samaritana, ¿verdad? Si nosotros, no, Juan 4.34, que lo habíamos leído, que decía que mi comida, sí, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No pongamos nuestro empeño, nuestro afán, en esas cosas antes, de aquel que ya lo ha resuelto todo, de aquel que nos guarda todos los días, que nos ayuda a levantarnos, que nos ayuda a irnos a dormir, que por aquellas cosas que nosotros comenzamos a preocuparnos, él ya estuvo ahí, ya lo resolvió y ya nos dio respuesta. Si hay que trabajar, si hay que ser diligente, pero que sea secundario y que seamos primeramente diligentes con Dios. Ahora, no nos afanemos por cosas que Dios ya solucionó y no brindó, ni para agradar a los hombres, ni a terceros, ni tampoco buscar aquellos, mi mala intención, hace un par de días, que uno pone el afán en alcanzar sus sueños, sí, pero que nuestros sueños tengan a Dios de primero, que nuestro primer sueño, que nuestra primera meta sea agradar a Dios y después todo y todo se va a cumplir, se lo aseguro, hermanos. Me gustaba una vez, recuerdo hace un par de años que Delia nos estaba dando un estudio y ella decía que hay personas que viven para trabajar y hay otras personas que trabajan para vivir. No vivamos para trabajar, hermanos, trabajemos para vivir en lo que cabe. Y si vivimos para trabajar, que sea para trabajar en la palabra de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.